Varias patrullas policiales tuvieron que llegar hasta el bloc 1175 de la calle Litoral en el sector de Bruselas del Cerro Bellavista, luego de una llamada de emergencia generada por los propios vecinos del sector, que denunciaban a dos hombres que se encontraban peleando con estoques y armas hechizas en plena vía pública. Cuando los carabineros llegaron al lugar, la pelea continuó al interior de un bloc de departamentos, donde los funcionarios tuvieron que intervenir para separar a una pareja de hermanos que se enfrentaban en una violenta riña. En el operativo policial, además de la detención de las dos personas involucradas, se incautaron un estoque, pasta base de cocaína, una escopeta hechiza y sus respectivas municiones. Los detalles de la dirigencia policial fueron entregados por el capitán de Carabineros, Pablo Caro. Uno de las personas que participó de esta DIF entre hermanos, ocupó un elemento el cual habría sido con el Quintemida, era una escopeta hechiza, fabricación artesanal, que mantenía en su poder. Fue así que Carabineros en el interior realiza la búsqueda de este elemento, da con este dispositivo, aparte mantenía munición, mantenía unos cartuchos, perdón, y a la vez dentro de la revisión logran incautar drogas que mantenían en papelillos y a la vez se produce la detención de ambos sujetos. Según informaron en Carabineros, al ingresar a la casa donde residía uno de los hermanos que estaba involucrado en la pelea, los funcionarios de la primera comisaría encontraron papelillos de pasta base y marihuana. En total se encontraron 42 papelillos de cocaína base y otros dos papelillos de cannabisativa. La diligencia policial causó consternación en el sector, ya que los dos detenidos son hermanos y además vecinos del lugar, al tiempo que los incidentes de violencia ocurrieron en el mismo sector de Bellavista donde ya se han registrado varias balaceras e incluso un homicidio. El procedimiento ya se encuentra acotado y obviamente la toma de declaraciones a testigos y a más personas a la vez también lograr determinar la procedencia de este armamento y más bien saber también de la confección. Los dos sujetos fueron detenidos por Carabineros y mientras que uno de los dos hermanos arrestados quedó en libertad y citado a declarar, el otro fue puesto a disposición del juzgado de garantía por los delitos de violencia intrafamiliar, infracción a la ley de armas y tráfico de drogas.